Documentos, son 10 compromisos básicos. Es que haya pensión para adultos mayores, pero como en la Ciudad de México, como lo creamos nosotros, nosotros echamos a andar ese programa y como siempre, nos copiaron mal. Empezó Calderón con el 70 y más, entregando mil pesos cada dos meses, 500 pesos mensuales. Ahora a Peña le aumentó 80 pesos, 580 pesos. En la Ciudad de México es el doble y es para todos. Y eso es lo que queremos que haya en Veracruz. Pensión para madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Pensión para personas con discapacidad. Becas para estudiantes de preparatoria. Que los jóvenes que quieran estudiar en el nivel superior, en las universidades, no sean rechazados. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Precios de garantía para los productos del campo. Precios justos. Miren cómo es el campo. El productor tiene que vender barato todo lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Atención médica, medicamentos gratuitos, un programa de ampliación, de mejoramiento, de construcción de vivienda. Ahora, lean estos 10 compromisos y tengan también en cuenta, tengan presente que no vamos nosotros a engañarles. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y así vamos a seguir. Aquí está nuestro promotor que el día 15 de febrero lo vamos a registrar como precandidato a gobernador de Veracruz, Cintláhuac García. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y ya ha habido mucho abuso en Veracruz, mucho engaño. Miren lo que está pasando ahora. Imagínense. Un yunes del PRI.